Música Hola hola a todas, bienvenidas al canal, me da mucho gusto que estén en un video más acompañándome El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido en la tienda de prichos Para que ustedes vean las novedades, las cositas nuevas que hay, las colecciones que ya están en rebaja Así que vamos a comenzar El prichos que yo estoy visitando se encuentra en la Ciudad de México Es el prichos de la bodega horrera de La Viga Así que yo espero que les guste y empezamos Como pueden ver ahí hay algunas cajitas y canastitas Todos ese tipo de productos de plástico son súper buenos para organizar Hay algunos que contienen tapa, otros no tienen tapa Pero son muy muy recomendables para la cocina, para organizar cubiertos, el refrigerador Son muy muy buenos Si necesitas algún recipiente de plástico pues aquí lo puedes encontrar Y lo mejor de todo pues es el precio, ya sabemos que en prichos todo cuesta hasta ahorita 18.90 Ahí también vemos esas rejitas, canastitas como bolsitas Son muy muy prácticas, hay cubetas, hay toppers Si tú necesitas algunos toppers para guardar comida dentro de tu refrigerador Buenísimos, botes de basura, ganchos, también hay recogedores Más cubetitas, organizadoras Ahí también vemos unas cubetitas blancas que ahorita les voy a mostrar que yo me traje una Cepillitos, tanto para tallar el baño, el piso Ahí vemos contenedores De verdad que esta tienda es una de las que más me gusta No me queda cerca, pero me gusta porque siempre encuentro de todo Ahí vemos las cremas faciales que tienen Cremas para manos, desmaquillantes, lociones, mascarillas también Toallitas desmaquillantes y también toallitas para los bebés Ahí podemos encontrar también de esas, jaboncitos para los bebés Esos organizadores para los anillos, para los aretes o pulseras También es muy muy bueno Y aquí ya pasamos al área de cristalería que tiene prichos Y ahí podemos ver que hay vasitos Hay copas, esas copas estuvieron en oferta Estaban en 11 pesos También hay estos vasitos de vidrio Licoreritas Esas botellitas que pueden utilizarse para el aceite o para el vinagre Son buenísimas Esas jarritas también de cristal Estos recipientes contienen tapa Eso es muy bueno Si necesitas especieros o ese tipo de cosas de cristal Aquí puedes encontrar, miren también tienen piedritas para decoración Por si alguna de ustedes anda buscando En este picho la van a encontrar Ahí tenemos los especieros que ustedes pueden utilizar También ahí hay esos recipientes que yo he visto Que vean estaban en 11 pesos Que les dan a ustedes mucha utilidad Son muy creativas Y también tenemos estos en 11 pesos Que se me hizo un super precio Ahí hay más Esas jarritas que están ahí abajo Yo me traje una También estaban a 11 pesos Ahí hay varias licoreritas Esos topercitos también Miren ahí están las mieleras Aquí tenemos más especieros Hay para todos los gustos Si te gustan coloridos O si te gustan más simples En tapita de metal Miren ahí pueden ver todas las ofertas que había Toda esa parte de abajo estaba a 11 pesos Los vasitos Algunos recipientes herméticos Esos ositos que se alcanzan a ver ahí Y aquí pasamos ya a las colecciones Aquí estaba la colección de Mermaid Cat Algunas cosas también ya pasaban a 11 pesos Ahí había también portas, servilletas Recipientes de plástico para nuestros hijos Botellitas, platitos, decorativos Miren ahí hay cosas de Kitty Y de Harry Potter Porque luego he visto en los grupos Que muchas andan buscando Bueno pues aquí hay De Kitty y de Harry Potter Miren ahí está la colección Cute Que también algunas cosas ya pasaban a 11 pesos No todo tenía precio Porque cuando yo fui La señorita estaba acomodando Y vean ya llegaron cosas de papelería Apenas empezaba precisamente a acomodar algunas cosas Y ya se puede ver que se aproxima pues el regreso a clases Y hay algunas cosas que ya empezaron a acomodar Ahí hay parte todavía de la colección Dreams Miren ahí están las pelomitas en forma de labiales Las gomas Y pues si tienen como que un poco de todas las colecciones Eso es lo que a mí me gusta Y ahí vemos el área de mascotas Que de verdad está muy bien surtido el área de mascotas Tienen de todo Tienen cepillos Tienen pecheras Tienen correas Juguetitos Ahí se pueden ver también todos los platitos que tienen Para darles de comer a los perritos O a los gatitos Para su agüita o sus croquetas Tienen de muchos modelos Y miren ahí se ven los premios También hay esas botellitas rosa y azul Que se alcanzan a ver ahí Son como para llevarles agua a los perritos Cuando los saca uno a pasear Y vean también hay ropita Y también hay toallitas Para limpiar las almohaditas De los perritos de sus patitas Si los sacan a pasear Y no les afecta Ahí estamos en el área que tiene de electrónica Y de herramientas Se alcanzan a ver algunos cables Ahí podemos ver un poco de la colección Cherry Que son las cosas que aún les quedan Algunos adornos Algunos clips Algunas pinzitas Que todavía tienen de esa colección Que ya es lo poco que les queda Y ahí también vemos que tienen velas Y esos topercitos herméticos Las velas estaban agotadas Pero ya surtieron Me comentaba la muchacha Que ya tienen otra vez velas Y yo fui también a buscar Algunos líquidos de limpieza Pero no tienen de ningún líquido de limpieza Y miren ahí se ven los cuadros que tienen Son los pocos cuadros que tienen Los cuadros que dicen love Que dicen home Ahí en este prichos no han llegado Y bueno pues esto es un poquito De las cositas que hay en prichos Yo espero que les guste mucho este video Para que si alguna cosa que andan buscando Pues la pueden encontrar a lo mejor aquí Ahora les voy a mostrar las cositas Que yo decidí comprar Que lo que me traje de prichos Lo primero es este Esta es un portabelas Es de metal Es de color blanco Y trae aquí la silueta De una mariposa Está muy bonito Es de buen tamaño Igual sirve para colocar Lápices, plumas No sé Me gusta muchísimo Que parece una cubetita Hay de más figuras Hay de corazón Me parece que de una flor Pero bueno yo decidí traerme esta Lo segundo que me traje Es esta licorerita Que estuvieron en oferta Cuando yo fui Estaban a 11 pesos Así que la vi Me gustó muchísimo Y decidí traérmela Me encantó Entra a presión Y de verdad que está Muy muy fuerte Tienes que hacer bastante presión Para poder cerrarla O sea que si cierra Herméticamente bastante bien Y bueno decidí traerme esta Por 11 pesos Creo que estuvo súper bien Esta licorerita Otra cosa que también me traje Fue este trapito De cocina Son dos microfibras Con este diseño De como circulitos Manchitas En estos colores Me gustaron mucho Así que bueno Pues también me traje Porque los trapos de cocina Nunca son suficientes en la cocina Así que también me traje ese Y también decidí Adquirir esta canastita Que me gustó muchísimo Es una canasta Como dice aquí la etiquetita Para organización Se ve muy bonita Está muy coquetita Es de buen tamaño No es tan pequeña Me gustó bastante Y en color blanco Esta también la sabía En diferentes colores Me parece que gris Y azul Pero pues yo decidí Traérmela en blanco Así que bueno Me traje esta canastita También me traje Esta otra canastita Esta canasta Es de la decoración La colección de Cherry Y esta me costó 11 pesos Está muy bonita Y es en color blanco Así que dije Me la tengo que llevar Tiene florecitas En todo el contorno Es de plástico Pero de verdad Que este plástico Es grueso No sé si se alcancen A ver ahí Que realmente está grueso Y se siente duro A diferencia De la canasta Que les mostré Anteriormente Esta sí Es muy suavecito El plástico Muy muy ligerito Pero esta no Esta sí es bastante gruesa Así que dije Me la tengo que llevar Y por 11 pesos Está muy bonita Y es de muy buen tamaño Así que también Me traje esta canastita Y ya por último De prichos Me traje Estas canastitas Yo adquirí Las canastitas Que tienen Una división Que tienen Dos compartimientos Pero Yo me las traje En color blanco Pero De esas Yo ya tenía Algunas Que había comprado Anteriormente En Walmart Así que Me las traje Para ver Si alguna chica Podríamos hacer Algún cambio Porque yo Las que quería Eran estas Y sí Afortunadamente En el grupo De Facebook De prichos Pudimos hacer El cambio Pude hacer el cambio Con una chica Y estoy muy contenta Porque ya las tengo De estas En el prichos Al que yo voy Solo adquirí Dos En color blanco Había más Pero en color gris Y azul Así que Por eso Me traje las otras Y bueno Ya estoy muy contenta Porque ya Pude hacer el cambio Y ya tengo Estas tres Que me hacían falta Para organizar El refrigerador Estas son Buenísimas Caben perfectamente Yo las quiero poner En el cajón Donde van las verduras Me encantaron El tamaño Son angostitas Pero Caben perfecto Para la verdura Para organizar El refrigerador Súper bien Así que bueno Estoy contenta Porque pude hacer El cambio Ya las tengo Aquí conmigo Y bueno Pues esto fue Lo que decidí Traerme De prichos En esta ocasión Yo espero Que este video Te haya gustado Mucho El recorrido Que hicimos Para ver Las cositas Que estaban En oferta Lo que había En promoción Y no olvides Regalarme Un like Dejarme Un comentario Que me da Mucho gusto Me ayudas Muchísimo Muchas Muchas bendiciones Para ti Para tu familia Y nos vemos En el siguiente video Bye